las personas hablamos de los demás nos hace sentir superiores sentimos tener el control y a veces para muchos saber algunas cosas hace que les importe más lo sé no vengo a decir nada que no hayan dicho antes otros pero vengo a decirlo eso sí con otras palabras y con mi propia incertidumbre lenguaje dicen que el lenguaje no fue inventado para comunicar sino para confundir lo sé por eso escribo para confundir a la tristeza testamento cuando muera donen mi miseria a los más ricos espejismo llevaba días arrastrándome sediento por el abrasador desierto cuando de pronto vislumbre un oasis pero al llegar al verde remanso para hundir el cuenco de mis manos y sorber el agua límpida y fresca descubrí que mi sed era un espejismo fin con qué fin escribe usted escribo para ayudar a mi familia a salir de la miseria son familia numerosa siete mil millones de personas y gloria pot más nos